Estamos claros entonces que es gratuito en inicial, primaria y secundaria. Y no, universitaria también. La universitaria. En las universidades públicas, en el estado de garantía anterior. No, pero ahí no es general. Ahí te está diciendo... Rendimiento satisfactorio, o sea, los chancones y los que no tengan plata. O sea, no hay chancones. Y los que no tengan plata. Pero los que tienen, ¿por qué no pueden pagar? O sea, ¿por qué? El que tiene, ¿por qué no puede pagar más bien? Es que necesitamos que la educación... O sea, ¿cómo vamos a orientar la educación para que pueda también estar ligada a la sociedad? Y pueda también garantizarnos poder... ¿Pero eso qué tiene que ver con que pagues o no y tengas una familia que te puede pagar la universidad? ¿Cuál es el tema ahí? Le quitarías espacio para los que no tienen. Exacto. Usted dice, ¡para todos! Entonces el de Miraflores, con el de Canto Grande, le quita el cupo el de Miraflores al de Canto Grande. Está mal, pues. El de Miraflores tiene que pagar. Lo mismo con la educación. Es que el tema que nosotros no estamos entendiendo, que tenemos que dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Usted ya me está haciendo diferenciaciones en el tema... Es que no todos somos iguales, pues. Hay gente pobre que no puede pagar su universidad y la Constitución garantiza que se le pague. Y al que tiene, que la pague, pues. ¿No es así? Pero no necesariamente está señalando eso. Sí, se señala acá, compañero. Le acabo de decir, este congresista... Sí, acá lo señala. ...justamente que son aquellos que no pueden pagar, ¿no?, los que tienen una subvención. Y los que pueden pagar, que paguen, pues. ¿Por qué le va a quitar un cupo a alguien que no puede pagar? Acá dice, en favor de quienes no puedan sufragar su educación. Es que necesitamos dar una visión distinta. Vamos a leer de nuevo. El Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos. Listo. Se lo cubre el Estado y saca. Y pluralidad en la oferta educativa. En favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada. Yo quiero en privada. De acuerdo. No puedes, no puedes. Se te hace un chequeo. Perfecto. No puedes. Te lo subvenciona el Estado. Incluyendo la comunal y la cooperativa. ¿Usted qué quiere cambiar ahí? Lo único que quiere es que mantengas un coeficiente intelectual. ¿Qué quiere cambiar ahí? Lo que quiero cambiar es que las universidades, o sea, toda la educación, o sea, no haya una privatización y no se mercantilice con la educación en todos los niveles.